Este que ustedes ven aquí es el Galaxy Z Fold 5, la quinta versión del más poderoso plegable de Samsung. Como pueden ver, tiene bastantes mejoras al nivel de la pantalla. Fíjense que al cerrarlo no suena nada. Algunos de los usuarios anteriores se quejaban de que había un cierto... al abrir y cerrar, en este caso no. Y fíjense que la bisagra también ha mejorado. Pese a que tiene el forro, la bisagra picpogota ayuda a que se cierre mucho mejor. Otra de las cosas importantes es que es mucho más esbelto, más ligero y por lo mismo es más fácil de manipular. Para algunos el formato tiende a ser bastante alto. Y dicen que no pueden hacer tanto porque es muy alargado. Para otros está simplemente bien. Pero algo interesante y el mayor atractivo del Galaxy Z Fold 5 es precisamente que al abrirlo tenemos una pantalla de 7.6 pulgadas. Bastante vibrante. Con un procesador que también representa una de las mejoras de esta versión, que es el Snapdragon 8 Generación 2, que es mucho más rápido. A mi modo de ver las cosas, yo venía de usar un Note y el Spend era bastante ligero. Las versiones anteriores del Galaxy Z Fold 4, 3 y en general tenían unos Spend muy voluminosos que no me gustaban. En este caso, fíjense, el Spend ha mejorado, se ha vuelto mucho más esbelto y ya es fácil cargarlo. No hay que tener, por así decirlo, el forro del forro del Spend. Ahora, algo que les debo decir es que, fíjense que esta punta no es firuda precisamente para mantener la integridad de las pantallas, pero no funciona en esta pantalla, solamente funciona en esta pantalla cuando está abierta y tiene obviamente el control aéreo y muchas otras opciones, como por ejemplo LumaFusion, que ha llegado al ecosistema de Android, y también GoodNotes. Muchos lo conocen de otros ecosistemas como el de iPadOS y iOS. Esto es muy bueno porque ayuda no solo a tener opciones como el S-Note para las notas, sino el GoodNotes y algunas otras para sincronizar entre dispositivos. En este caso, la convergencia es muy interesante porque como podrán ver, y aquí voy a guardarlo nuevamente, fíjense que el proceso de guardado hace que el forro no sea tan voluminoso, y aquí, algo que les quería mostrar es que yo puedo abrir una aplicación y puedo jalar otra aplicación acá. Por ejemplo, ya van dos aplicaciones, podría abrir el teléfono 3 y podría inclusive abrir una cuarta. Fíjense, una, dos, ¿cierto? Tres y cuatro, lo cual me da bastantes opciones de multitarea en un formato muy portátil. Esa es una de las ventajas que tiende a enamorar a los usuarios de un plegable. Ahora. Para muchos, Samsung no ha innovado tanto, ya que las mejoras han sido incrementales, para otros es una maravilla. Yo, en mi caso, no he tenido tantos plegables, he probado los de muchas marcas, y en este caso estoy probando este, el último Ford que había probado era el 3, y sí veo grandes mejoras a nivel de desempeño en el Galaxy Z Fold 5. Para otros, el precio puede llegar a ser un problema, pero, como dicen para ahí, el que tiene para el whisky, tiene para los hielos. Así que el que quiere lo mejor de lo mejor, seguramente tendrá que pagar por ello. La apuesta, dado que no es el futuro plegable, es el presente, el que es plegable, y por eso muchos le están apostando a que el mercado crezca a través de estos dispositivos, ya que se está comprimiendo a nivel de los smartphones tradicionales. Aquí estamos viendo las cámaras del Galaxy Z Fold 5, donde tenemos el ultra gran angular, gran angular, y el tele de 3x, pero también podemos tener el zoom espacial de 10x, el de 20, o inclusive hasta el de 30, en donde ya es un zoom más híbrido, y se empieza a ver a partir de 10, ya se empieza a ver un poco el ruido. Acá no es tan puntual, pero cuando son 20, fíjense, acá ya hay mucho más ruido. Esa es una de las cámaras. Vamos a volver nuevamente. La de video, en donde tenemos opciones para la estabilización, en donde voy a empezar a grabar, y yo voy a empezar a saltar, y fíjense, aquí estoy saltando, y está bastante bien la estabilización. Otra de las opciones que tenemos es efectivamente los frames automáticos, estabilización de video, las líneas guía, etiquetas, a veces a mí no me gusta mucho, pero bueno, los métodos de disparo, en donde podemos hacerlo con control de voz, con el octogrador flotante, o mostrando la palma, que es el que más nos gusta. Y acá tenemos, por ejemplo, para grabar en crudo o RAW, la opción PRO, precisamente para manejar el ISO, la velocidad, el foco, balance de blancos, y demás. Acá también tenemos algunas otras opciones, como el video profesional, donde efectivamente podemos controlar lo mismo que en la fotografía PRO. tenemos el modo noche, tan interesante, el modo comida, panorámica, la cámara súper lenta, y acá tenemos también el Hyperlapse, para dejar grabando toda una tarde, el video retrato, en donde yo puedo empezar a grabar y hacer que el fondo se vaya desvaneciendo. Este es un efecto prácticamente en tiempo real, lo cual implica un poder bastante grande de procesamiento. Fíjense, aquí lo quité y acá lo pongo y el fondo se va desenfocando. Puedo desenfocarlo de la manera tradicional, en círculos, con zonas de color, o inclusive con rayas, bastante psicodélico, como si fuera una TV antigua. Y ahora vamos a ver qué otra opción tenemos acá. La toma única, precisamente hace una toma que nos va a servir para redes sociales, yo me puedo mover y demás, y él va a sacar una serie de tomas que puedo usar en varias redes, con varios formatos y demás, para los valores de contenido que no necesitan esforzarse demasiado. Fíjense, acá la está creando y después me va a generar varias opciones, precisamente para un boomerang, la captura recortada, collage, y demás. Es muy chévere para crear contenido. Y aquí vamos a ver qué otra opción tenemos. Tenemos la perspectiva del director, en donde puedo usar cualquiera de las tres cámaras, fíjense, para tener la toma, toma dentro de toma, donde uso dos cámaras, cualquiera de las tres que tengo, precisamente para eso, para grabar y tener un video sobrepuesto, en donde tengo dos vistas de la misma toma. Muy importante. Acá puedo cambiar los formatos 9.16, 1.1, o el que más me gusta, que es el full, donde se captura todo. No puedo hacer que la captura tenga una cuenta regresiva, por ejemplo, cuando estoy en una reunión y voy a dejar el smartphone que empieza a capturar solo. Y básicamente esas son las opciones, incluido el retrato, que puede ser para una persona o varias, donde puedo meter o acomodar más gente aquí. Bueno, y aquí vamos a ver un poco más sobre las opciones multitarea. Por ejemplo, yo puedo abrir acá un Word y empezar a arrastrar, por ejemplo, si yo quisiera cambiar esta imagen, aquí lo que voy a hacer es eliminarla y en teoría yo debería poder arrastrarla y llevarla acá, fíjense, con la función de drag and drop y empezar a ajustarla de acuerdo a lo que necesito en la presentación. Con eso, inclusive podría, vamos a ver, podría empezar a editar el texto, digamos que acá me equivoqué, entonces lo que voy a hacer es llevarme texto de un lado para otro, precisamente para mejorar mi presentación. Entonces aquí, vuelvo acá, y voy a copiar gran parte del texto, obviamente en el lado de allá tengo PowerPoint y sabemos que no debería llevarme tampoco tanto porque no me va a servir para una presentación, lo mejor es mantenerlo corto y explicarlo, entonces aquí, listo, lo copio y lo pego, fíjense, ya me lo llevé así de fácil. Y si quisiera, por ejemplo, abrir otra, pues, lo que hago es, por ejemplo, llevarme la ventana del navegador, ajá, y fíjense, aquí voy a empezar a escuchar algo en el YouTube, etc., y con eso, de una vez, podemos mirar que también suena esta nueva versión del Fold. listo, vamos a ver, aquí lo tenemos, el mancero desconectado, listo, vamos a escuchar un poco, tapamos un parlante, y ahora ya estamos hablando del 6-9-100, y es bastante poderoso, no es fácil llegar y encajonar el audio, peces que lo hago así, y nos siguen saliendo el audio, está bastante bien, y el ángulo de visión, para probarlo, efectivamente, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, si yo quisiera ampliar la aplicación, la puedo mandar así, y podría ir nuevamente, y ver, ese video no está en pantalla completa, está en vertical, ahora sí lo vamos a ver, aquí por ejemplo, tenemos un problema, porque fíjense que aparecen, las tenidas rayas, negras, pero entonces yo puedo ampliar, un poquito, aunque me estoy viendo, un pedazo de la imagen, pero con eso ya, y fíjense, me va bastante bien, casi de hecho, me lo digo yo, le voy a bajar un poquito, para que no se coma, mi sonido, y fíjense, el ángulo de visión, que bien, gira, y se oye, bastante bien, lo único, es que los formatos, como que no, no se acomodan todavía, y en muchos casos, este es el formato original, entonces, aparecen las rayas, arriba y abajo, debido a que, esta pantalla 7.6, todavía no está, no está estandarizada, para todos los videos, voy a volver a mi Word, fíjense, acá me quedó como, una pantalla flotante, y acá, nuevamente abro la tercera, y podría abrir, inclusive la cuarta app, en el caso de Colombia, justamente, que estamos abriendo la transición, que tienen los noters, en donde, por ejemplo, pueden, ir, tachando, y haciendo mamarrachos, sobre, lo que, se va, se va capturando, sobre la marcha, y esto es, muchos preguntan, que más pueden hacer, para aumentar la convergencia, precisamente, del fold, y una de las cosas, que se puede hacer, es, conectarlo, a una pantalla externa, precisamente, para ampliar, el tamaño, de lo que se puede hacer, gracias a Dex, en una pantalla grandecita, por ejemplo, para ver música, para, digo, para ver videos, para oír música, y demás, sacando provecho, bien sea, de los parlantes, del dispositivo, o, los, los parlantes, de, de un monitor, como este, entonces, fíjense, aquí están sonando, en estos parlantes, pero yo podría, cambiar, la opción, para que el salido, salga por otro lado, pero igual, está bastante bien, entonces, creo que no es necesario, entonces, aquí me puedo salir, del menú, y parar la música, otra de las cosas, que podría hacer, es conectarle un teclado, o un mouse, que en este caso, por ejemplo, yo podría, buscar, la opción, aquí, cierto, yendo a, bluetooth, ya está activado, el mouse, fíjense, y puedo empezar, aquí lo tengo, estoy moviendo, todo con el mouse, voy a empezar, a abrir, otras aplicaciones, como la galería, en donde he tomado, notas anteriormente, haciendo uso, de una pantalla, mucho más grande, y, aquí está proyectando, básicamente, es el, z-fold 5, acá, inclusive, podría mostrarles, un video, de que, qué tan bueno, es el zoom, 30x, me devuelve a 20, y demás, fíjense, estoy moviendo, varias aplicaciones, al tiempo, sin ningún, problema, podría, inclusive, abrir, uno de los navegadores, que ya tenía, en el otro lado, alguna, de las aplicaciones, de samsung, fíjense, qué buena página, la que abre, acá de entrada, etcétera, puedo seguir, escuchando, mi musiquita, pero, pues, para que no, bloqueen, el video, en YouTube, la voy a, parar, podría, inclusive, abrir YouTube, porque, fíjense, que la interfaz, se parece mucho, a la de, un PC, podría ir viendo, uno de los videitos, mientras leo acá, lo último que ha pasado, y creo que este equipo, puede ir pasando a fotos, solo es cuestión, de que vaya organizando, la grilla, de las aplicaciones, acá, sin ningún problema, e inclusive, yo podría, proceder, a conectar, un teclado, como este, vamos a ver, este está apagado, pero, vamos a prenderlo, está muy preparada, es decir, y es justo, la fiesta preparada, es una solución, la fiesta, está más armada, y hay muchos aún, hace ya como, ocho años, entonces, ahora lo que vamos a hacer, precisamente, es conectarlo, el segundo escalón, de 5G, que es el Release 16, vamos a ver, si tiene pilas, porque este teclado, no lo uso tanto, y no complicará la audiencia, pero vamos a, básicamente, este chipset, es el segundo escalón, de 5G, eso que significa, y un segundo escalón, de 5G, que diferencia tiene, con el primero, pues que incluye, muchas funcionalidades, en especial, de ahorro de batería, esto aquí ya lo estoy buscando, y esto es, y segundo, que va a ser, Thunder Satin, que lo vas a ver en equipos, y por acá, debe aparecer un teclado, por decirlo así, en breve, hasta gama media alta, entonces en general, creo que es muy versátil, en el caso de Colombia, listo, aquí ya lo tenemos, y yo podría, mientras veo un video ahí, listo, ya quedó vinculado, fíjense, aquí ya quedó el teclado, y lo que podría hacer, es básicamente, abrir, en una de las aplicaciones, de Microsoft, vamos a ver si las tengo, por ejemplo, de Word, listo, y puedo empezar, a editar mi documento, sin ningún problema, al nueve mil, lo que teníamos, antiguamente, como 700, o la gama entrada, sin coger, pasa a ser la serie 6 mil, vamos a ver, 800, 900, la serie 7 mil, listo, ya está el teclado, fíjense, acá, la pantalla se apagó, pero, hago el mouse, y voy a empezar, a escribir, en una pantalla muy grande, que es, bueno, acá no lo tengo, configurado en español, eso del sexting, pero, como podrán ver, esto me ayudaría, durante un viaje, para hacer muchas cosas, multitarea, y todo lo necesario, precisamente, sin tener que, llevar mi computador, entonces, las opciones, son muy interesantes, y lo mismo, seguramente, lo voy a poder hacer, a nivel de juegos, que es la siguiente prueba, que vamos a hacer, le vamos a, a vincular, un control de, Xbox, a ver, listo, aquí, ya hemos vinculado, el control de Xbox, precisamente, al Z Fold 5, y nos dice, que instalemos Game Pass, y lo vamos a hacer, fíjense, en pantalla, ya nos muestra, las opciones, que tenemos, para consola y PC, pero, vamos a llevarlo, un poco más allá, y vamos a ver, por ejemplo, si lo detecta, aquí, bueno, vamos a ver, aquí, lastimosamente, no he podido pasarlo, a la otra pantalla, pero vamos a ver, algo lo está cerrando, vamos a ver, bueno, lo mandamos a pantalla completa, efectivamente, y vamos a ver, cómo funciona, precisamente, ah, miren, ya acá, lo tomo, pareciera, o no, sí, miren, ya estoy manejando esto, y se muestra, cómo son los controles, y muy bien, precisamente, listo, aquí vamos, y lo logramos, y el smartphone, resistió, sin ningún problema, muy fluido, sin latencia, fíjense, ok, como podrán darse cuenta, este mismo setup, resultó muy capaz, listo, acá, vamos a salir de la pantalla, ok, listo, ya lo hicimos, y una de las cosas que, ya teniendo este setup, tan interesante, que me gustaría mostrarles, que también suena, fíjense, aquí está sonando, el fold, dos cosas a tener en cuenta, cuando se conecta, el galaxy Z Fold 5, a un monitor externo, es la primera, que esto va a implicar, una configuración extra, y segundo, que va a tener un desgaste mayor, a nivel de la batería, ahora, para algunos de los usuarios, el fold 5, básicamente, todavía sigue siendo, un poco grueso, para hacer esta acción, pero es una realidad, que no todo el mundo, habla por teléfono, así, muchos usan audífonos, y muchos, tienen la costumbre, de ponerlo así, precisamente, para hablar, ya cada uno, verá cuál es su caso de uso, bueno, y la pregunta, que todo el mundo, se está haciendo, es, galaxy Z Fold 5, debería pensar, en comprarlo, muy posiblemente, si usted, es una de esas personas, que, le gustaría hacer multitarea, le gustaría poder, trabajar sobre la marcha, le gustaría, usar el Spen, para, hacer mamarrachos, para hacer anotaciones, en PDF, correcciones, y demás, tipo de editor, de una revista, o algo así, si, le gustaría, tener una cámara, bastante, potente, para hacer, cosas sobre la marcha, para tomar fotos, para editar, con un procesador, muy capaz, y en un formato, para consumir, contenidos, y para producir, un poco más grandes, pues posiblemente, este, puede ser, el, smartphone, de Android, para usted, desde que, el presupuesto, no sea una limitante, porque como ustedes saben, precisamente, no es el más barato, del mercado, de hecho, se corona, como uno de los, que más cuestan, porque, tienen unas prestaciones, bastante diferenciales, a nivel de rendimiento, a nivel de formato, a nivel de escritura, y como lo vimos, en este video, a nivel de convergencia, para algunos, este formato, de pantalla, alargado, no es tan interesante, y le gustaría, que fuera, un poco más ancho, si, como los de otras marcas, como Oppo, también, hay otros asiáticos, que presentan, unos formatos, un poco más, anchitos, que permiten trabajar, tanto, sin tener que abrirlo, pero, indudablemente, el tener, más campo en pantalla, ayuda, sobre todo, cuando uno va a leer, es fantástico, además, porque no es tan pesado, entonces, si el presupuesto, no es un problema, y si este formato, porque esto es de gustos, tampoco le molesta, este, el Z Fold 5, podría ser, el smartphone, para usted, que se pueda hacer. que se pueda hacer. Que se pueda hacer.